Hola, soy Merche y estamos en la librería TamTown, una librería dedicada al mundo infantil y juvenil. Quiero recomendar este libro, Una historia de dos bestias, de Fiona Roberton, que es el que me parece muy más divertido en estos momentos para señalar. Es una niña que se encuentra con un animal del bosque, que no sabría identificarlo ahora, se lo lleva a su casa, lo baña, le da de comer, juega, lo viste, y el animal cuando llega la noche se va. El animal cuenta entonces la versión de lo que le pasa con el encuentro de esa niña. Estaba horrorizado de que le hubieran bañado, que le hubieran puesto un gorro, pero sin embargo, al final de la historia, están echándose de menos los dos, llegan a ser amigos y a comprenderse, que no todo les gusta, pero tampoco era todo malo la relación, y llegan a ser amigos respetándose y entendiéndose. Este es el mensaje del libro. Las frases son muy graciosas, cada cosa cuando la cuenta uno y otro, son muy diferentes y divertidas. Transmite mensajes y es muy divertido. Lo necesario también para que se aficionen es que capten la atención del niño. Por todo ello, recomiendo Una historia de dos bestias, de Fiona Roberton.